¡Suscríbete al canal! Nuestra periodista Juliette Riaño con todos los detalles. Uno de los espectáculos circenses más importantes de todo el mundo llegó a Latinoamérica y el turno de esta vez fue para Bogotá. El telón se abrió y esto fue lo que Entretenimiento NTN encontró. Con un destello de luces que iluminó el escenario junto a sonidos en vivo que mezclaron música clásica y electrónica, se dio inicio a KIDA. En escena, cerca de 60 artistas, entre bailarines, gimnastas, contorsionistas y payasos, presentaron uno de los espectáculos más famosos del imponente Circo del Sol en la capital colombiana. Durante una gala exclusiva para menús. Sobre el escenario y durante dos horas, el espectáculo giró en el mundo de los sueños de Zoe, una niña de gran imaginación que por la falta de atención de sus padres, recrea en su mente un universo de ilusiones lleno de fantasía y color. KIDAM es uno de los montajes circenses que la carpa ha proyectado a millones de personas desde 1996, fecha en la que Franco Dragón y creó el espectáculo para el que se tienen que movilizar más de 700 toneladas de química. Espectacular, fantástico. Bogotá y Colombia se han puesto a la altura de los demás países del mundo con el Circo del Sol. Realmente algo que se queda uno aterrado y tener el privilegio en Bogotá de ese espectáculo. A pesar de que una de las principales características del espectáculo fue la sincronía, hubo espacio para que los espectadores también fueran protagonistas. Muy bueno, excelente, la puesta en escena, los actores, la música, todo espectacular. La primera función oficial del Circo del Sol en Bogotá es esta noche en la carpa ubicada en el Parque Salitre Mágico de la capital colombiana. KIDAM está en escena hasta el próximo 21 de noviembre con funciones de martes a domingos. Faltan pocas horas para que el telón se abra y unas 2.500 personas por función puedan disfrutar de un espectáculo sin precedentes. Gracias por ver el video.